Se estima que entre el 65 y 80% de la población en el país son pequeños productores donde la mayoría de estos están implementando la agroecología en la producción de la tierra, que esta juega un papel fundamental en la parte económica, por ejemplo, con los huertos familiares garantizando una alimentación sana, señaló Wilhelm Gómez, promotor agroecológico. Hay un papel fundamental en la parte económica. Lógicamente esto es de largo plazo, pero es seguro. La inversión, por ejemplo, en los huertos familiares ha funcionado, porque los mismos insumos que se elaboran dentro de las pequeñas familias, esto les permite a ellos desarrollarse y garantizarse una alimentación sana. Los huertos familiares funcionan por los espacios que a veces ellos tienen y esto les permite, les facilita, pues, darle asistencia técnica misma dentro de sus pequeñas parcelas. Hay espacios aéreos, por ejemplo, las llantas, ahí fueron dos funciones, uno presta la función de semillero o de reproductor, cuando no hay mucho espacio. Cuando tal vez el vecino tiene un espacio, pues, le permite y le facilita o le presta el espacio para producir y compartir, pues, la producción que se obtiene de las hortalizas. Gómez dijo que la seguridad alimentaria es una base fundamental para subsistir. Este es una base fundamental para sobrevivir o subsistir, pues, y las mismas familias crean habilidades, pues, porque las mismas condiciones, ¿verdad? Se lo, se lo, uno lo amerita, pues, y ellos buscan una alternativa de resiliencia para producir, para los colombianos, para consumo. Mira, relativamente, este, la balanza está más en la tradicional. Entonces, la agricultura orgánica se está promoviendo, pues, y se ha ido ganando espacio, ¿verdad? Y, este, y los costos de producción, de los insumos, ¿verdad?, procedentes del petróleo, lógicamente, pues, las pequeñas familias, los pequeños productores tienen que acudir, pues, a la agroecología. La agricultura agroecológica es un sistema de producción agrario que proporciona alimentos sin residuos de agroquímicos, que respeta los ciclos de la naturaleza y los conserva frescos y nutritivos. Noticias 12, Darlen Tellez.